Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el pueblo de Carlos Quén, en el partido de Luján, a 75 kilómetros de Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, su nombre, Carlos Quén, se debe a un abogado periodista que participó de la Guerra del Paraguay, que data de 1865 a 1870, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868. Y la continúa Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874. El gobernador de Buenos Aires, por aquella época, funda esta ciudad y le pone el nombre de su amigo Carlos Quén. La fundación es en 1881. Como verán, cuando se consolida el Estado Argentino, por Julio Argentino Roca, en 1880, con la campaña del desierto, lo que hace es inaugurar este ramal ferroviario que después continúa en el siglo XX de Luján hacia Pergamino. Durante el siglo XVII, esto era un camino real, desde el Río de la Plata hacia el Alto Perú y las minas del Potosí. Acá, como era una ruta comercial, hacían parajes y paraban en postas, que eran una zona de descanso, de reposo, donde era, para hacer una analogía al contexto actual, como un peaje, vos pagabas y tenías derecho a transitar libremente y llevar esas mercancías hacia la península ibérica. Bueno, Carlos Quén falleció a los 31 años, muy joven, por fiebre amarilla. Así que, este es un pequeño y esbozo reseña del pueblo. Así que nada, da un pequeño vistazo, lento. Bueno, y eso es todo. Así que les mando un saludo grande y hasta luego.